En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, un domingo más, un domingo con cita con la historia, con cita con Pío Moa y el que les habla. Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos haciendo una serie de programas, hablamos del separatismo catalán en su momento, de sus bases doctrinales, hablamos del separatismo vasco que ha generado, no polémica, no diría polémica, sino ha generado entusiasmo de que la gente quería más y saber más, me pedían que le dedicáramos uno a ETA en exclusividad, he dicho que todo vendrá. Todo llegará, si Dios quiere. Pero bueno, ahora estamos en otra fase, otra fase que, si me permites, está todo hilado, porque al final está todo, todo está concordado, todo está con una serie de hilado entre unos sucesos y otros, ¿no? Sí, efectivamente. Y es el regeneracionismo, Pío. El regeneracionismo. Antes quiero decir que, si no lo saben muchos oyentes, tengo una intervención de seis a ocho minutos los sábados o domingos, entre ocho y media y nueve de la mañana, en el programa de Luis del Pino Sin Complejos, que es en Es Radio. Luis del Pino Sin Complejos, la verdad es que es el programa hermano, ¿eh? En cierta medida, en cierta medida. Y, bueno, aparte de eso, pues para entrar un poco en el tema, yo creo que hoy basta mirar en torno para ver que España es quizá el país de Europa donde hay menos patriotismo. Sí. Esto es muy sorprendente, sorprendente si lo comparamos con el de Inglaterra, Francia, o Suecia, Suiza, o, no digamos, USA, ¿no? Que son países muy patrióticos. Fíjate, son muy patrióticas. Incluso la opción política por la que uno se adecante, ya sean de izquierda, de derecha, por simplificar, son muy patriotas. Aquí no. Exactamente. Aquí no. Aquí, claro, esta hispanofobia que hay entre nosotros está muy relacionada también con otros fenómenos, como es la corrupción enorme que hay en el país, en la clase política, como es la escasísima creatividad cultural. Hoy España culturalmente se ha convertido en una especie de imitación barata de la cultura anglosajona. Quizás los peores momentos históricos donde menos creatividad cultural está habiendo, ¿no? Efectivamente. Es una cultura un tanto chavacana, un tanto falseada, sobre todo cuando trata de temas serios y con poco talento, hay que decirlo. Entonces, yo creo que todo esto está relacionado. O sea, cuando un país no tiene aprecio por sí mismo, cuando la gente no, digamos, pues casi tiene una idea miserable de su obra, esto agota las energías. O sea, impide que éstas se desarrollen. No hay optimismo, hay una especie de pesimismo mezclado con chavacanería, con la cultura del jijijojo. Esto es todo lo que tenemos, básicamente, ¿no? Y luego, por otra parte, los patriotas, que también los hay muchos, pero a menudo son muy ignorantes. O sea, te encuentras con gente que tiene un sentimiento natural patriótico, ¿no? Que está bien. Pero que está muy bien, pero que ni ha leído ni se preocupa de leer. Le basta con tener cuatro ideas vagas y sueltas, que muchas veces no le sirven de nada, y que cuando tiene que enfrentarse a los hispanófobos, que hablan con mucha audacia y con mucha seguridad, pues o se achantan o responden con insultos que no llevan a nada, ¿no? Y además, no sé si estarás conmigo, que suele ser este perfil de personaje al que suelen llevar a determinados programas, precisamente para que queden en evidencia. Sí, a veces ocurre así, pero bueno, es que hay muchos también, ¿no? Hay que decir, veo también gente que va de patriotas con camisetas en que pone Spain. O sea, no España, Spain. Eso es una especie de espíritu servil y la que hay uno que se ha infiltrado hasta el punto de que es inconsciente. O sea, se sorprenden si les llama la atención. O sea, que es España. Spain es como llaman en otros países, ¿no? Claro, pero nosotros somos España. Que somos España. Bueno, pues hasta eso, en eso se pierde. Bueno, yo he procurado un poco combatir esto a las mismas posibilidades. Hace como cuatro años publiqué el libro Nueva Historia de España, que es una historia nueva en muchos sentidos, ¿no? Es una historia que difiere, por supuesto, de la de Américo Castro, que difiere de la de Sánchez Albornoz, difiere mucho de casi todo lo que se ha escrito a derecha o izquierda. Entre otras cosas porque a menudo las historias de España parece, dan la impresión de que España es un país aislado, el que apenas ha influido en otras cosas o que ha influido muy poco en otras. Pero la realidad es que no se entiende la historia de España si se la separa de la evolución europea e incluso mundial, porque después de todo España fue el país que puso en comunicación a todos los continentes habitados por primera vez. Entonces, esto es muy importante. Yo he de decirte que Nueva Historia de España, sin decirme nada nuevo, entre comillas, pero sí dice todo. No sé si me entiendes lo que te quiero... Es un enfoque muy nuevo. Eso es lo que... Por poner un ejemplo ya desde su entrada, o sea, establece que España nace con la Segunda Guerra Púnica. Eso es. Esto es fundamental, porque España no es simplemente un territorio. Si fuera un territorio, al Andalus sería España también, pero era todo lo contrario de España, ¿no? Bueno, España como cultura nace con la Segunda Guerra Púnica porque es cuando empieza a latinizarse. Nuestra cultura es latina. Latina en un 90%. El idioma, la religión que vino a través de Roma, costumbres, la cocina que es del cerdo y no de... etcétera, etcétera. Todo eso que es común a todo lo que llamamos España, todo se creó en tiempos de Roma. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro es la importancia que tuvieron el reino hispano-godo. Entonces es cuando por primera vez una, digamos, una cultura, una comunidad cultural muy amplia y bastante homogénea se dota de un Estado. Por lo tanto, se convierte en una nación. Que sin ella sería imposible imaginar la reconquista siquiera. España habría quedado como en el Magreb. Pero bueno, dejando aparte todas esas cuestiones, vamos a esto de esa hispanofobia que hay. Hace un año publiqué el libro España contra España en la editorial Libros Libres que precisamente trata estas cosas. Trata esta hispanofobia, las raíces de ella y traza una historia de España un poco al revés, desde la actualidad hasta los comienzos, exponiendo las tesis fundamentales que permiten entenderlo. Porque si no, nos perdemos, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que Julián Marías decía que, lo he repetido ya aquí alguna vez, que el PSOE tenía el problema de tener una idea negativa de la historia de España. Esta idea negativa de la historia de España se ha desarrollado muchísimo en toda la sociedad. En parte a partir del PSOE, pero tiene unos orígenes muy anteriores, que es de lo que vamos a tratar en este programa, y que es el regeneracionismo. Bien, el regeneracionismo es un movimiento que se desarrolló a partir del desastre del 98. Del 98. Del 98. Que es curioso porque, claro, realmente España, aparte de que Cervera y Montojo y tal, los almirantes se portaron muy mal. Mostraron una falta de iniciativa y una falta de compatibilidad terrible. Cervera, que es tan celebrado, realmente era un derrotista, ya desde el principio. Sí, lo dio todo por partir antes de empezar. Mucho antes de empezar, a pesar de que tenía una buena flota, era menos potente que la useña o norteamericana, pero era más rápida, tenía una serie de ventajas que no aprovechó en absoluto en ningún momento. De todas maneras, él podía justificarse diciendo que él era derrotista y lo que tenía que haber hecho los políticos era relevarle, pero no le relevaron, le obligaron a ir. Bueno, dejando esto aparte, USA tenía una posición estratégica en relación con Cuba y Filipinas, muy superior a la de España. Tenía una potencia, era la primera potencia industrial del mundo ya entonces, estaba al lado de Cuba. Entonces, la victoria sobre USA era muy difícil. No imposible, pero muy difícil y, además, no hubiera durado. No hubiera durado porque antes o después habría. Entonces, no era lógico, no era lógico esa sensación terrible de fracaso. No era lógico, en absoluto. Tanto más cuanto que, bueno, digamos que España se rehizo con bastante rapidez. España, después del 98, pues creció mucho más que antes, creció mucho más que antes. Como diré, creó una flota más importante que antes, creó una marina mercante mucho más importante, se multiplicaron las obras públicas, hubo un cierto desarrollo en la escolarización, el analfabetismo bajó el 50%, o sea que no fue una cosa tan terrible. Por otra parte, Cuba era una sangría tremenda, ¿no? Allí se perdieron 55.000 soldados, de los cuales solo 3.000 en combate, todos los demás por enfermedades tropicales. Claro, era una sangría en todos los sentidos y, además, no tenía sentido seguir allí de la manera en que se había... Es decir, de 55.000 soldados, solo 3.000 en combate y el resto por enfermedades. Por enfermedades, eso es. Entonces, ya digo, no era para tanto. Sin embargo, creó una sensación de fracaso... Rorotísimo, ¿no? De generalismo, pesimismo. Terrible, ¿no? Y una de sus consecuencias fue el llamado regeneración. Por una parte fue, ya vimos en otros programas, el auge de los separatismos... Como afecta, ¿eh? Que decía, sí, decían que hasta entonces eran cuatro gatos chiflados, pero desde entonces empezaron a ganar posiciones, ¿no? También empezaron a ganar posiciones los socialistas y también el anarquismo se hizo fuerte y empezó un terrorismo sistemático, ¿no? La CNT se funda unos años después, ¿no? Es decir, se crean entonces una serie de condiciones y fenómenos que repercuten hasta hoy mismo. Las consecuencias las estamos viviendo o sufriendo hasta hoy mismo. El culmen del desastre, perdóname, Pío, que representa el siglo XIX, el culmen puede ser ya en 1898, por poner una fecha exacta. Sí, 1898. De hecho, es una fecha crucial en la historia de España porque allí empiezan todos los fenómenos que se han desarrollado en el siglo XX y hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, había el racismo, que claro, nosotros éramos germánicos, por lo tanto, los germánicos eran los que estaban en alza, eran la raza superior, etcétera, etcétera, una serie de cosas muy... El regeneracionismo afectó a un amplio sector de la intelectualidad, incluidos muchos de los escritores más renombrados, y hasta sus tópicos llegaron a convertirse en un lugar común. No era una doctrina muy precisa, sino que era un conjunto nebuloso de tópicos, a menudo que eran incoherentes muchos de ellos, pero que siguen hoy en la mente colectiva, ¿no? Y podrían condensarse en tres puntos esenciales. Querían la modernización del país, rechazo del pasado español y condena del régimen liberal de la restauración. Estos eran tres puntos en los que estaban todos de acuerdo. A la modernización del país le llamaban la regeneración, pero, como veremos, todo esto era muy contradictorio, ¿no? Claro, modernización, hay que ver a qué llamaban modernización, ¿no? Europeización, etcétera. Ya lo veremos. Entonces, voy a exponer brevemente, pues, las opiniones de varios de los principales representantes. El más destacado y el más conocido era Joaquín Costa. Claro, yo te quería preguntar quiénes eran, ¿no? Sí, eso es. Pues vamos a verlos. En primer lugar, Joaquín Costa, que este, pues, el desastre le perturbó mucho y proponía solucionar los atrasos del país. O sea, hablaban como si España pudiera estar en condiciones de rivalizar con USA, que era ya la primera potencia industrial del mundo, ¿no? O que todo podía cambiar de la noche a la mañana con alguna receta mejor o peor. Entonces, Joaquín Costa proponía solucionar los atrasos del país, pues, pues, pues eso, con la consigna escuela y despensa. Era un lema razonable, un lema razonable, pero también bastante simple, porque él pensaba en una economía agraria mejorada. No, no le gustaba mucho la industrial, le pasaba como a Sabino Arana. No definía cómo se llegaría, cómo se llenaría la despensa, ¿no? Y tampoco qué es lo que se enseñaría en la escuela. Pero en la escuela, por lo pronto, había que enseñar una historia que, aunque saltaba algunos rasgos del pasado hispano, lo presentaba sobre todo como un extravío, como un extravío, como una equivocación hasta desembocar en lo que llamaba una nación frustrada. España era una nación frustrada. Con esos, con esos, con ese lema, con ese lema los separatistas dirían, pues, pues, vamos, ya que es una nación frustrada, pues, nosotros no queremos participar en esa frustración, ¿no? Y eso le decía, decía él que lo que había que hacer era fundar España otra vez como si no hubiera existido nunca. Lo cual ya era una barbaridad. Imaginaba, además, la imagen que tenía o que daba del país era de un pasado guerrero e improductivo, ¿no? Por lo cual, llamaba a echar doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar. Se proponía unas tareas enormes, pero muy vagas, y al mismo tiempo quería prescindir del espíritu del Cid, que era un espíritu de lucha y de superación. Y de superación, eso es la... Entonces, digamos que Costa, pues, caricaturizaba de una manera tremenda el ayer español, ¿no? Y el presente también. Luego, él intentó crear un partido regeneracionista, pero sus ideas eran demasiado vagas y hallaron poco eco. Otro regeneracionista típico es Azaña. Azaña, que por entonces iniciaba su carrera, ¿no? Pues descalificaba por completo a la España histórica y quería sustituirla también por unos esquemas también bastante nebulosos. La descalificación constituye la base de su pensamiento político. Por ejemplo, en El jardín de los frailes, que es una obra muy interesante, por cierto, una novela que escribió sobre su experiencia juvenil, ¿no? Y adolescente, más bien. Se mofaba de España. Dice, España era la monarquía católica del siglo XVI. Ganar batallas y con las batallas el cielo. Echar una argolla al mundo y traer contento a Dios. Hablaba con este espíritu burlón y decía que en España se había creado un prototipo humano con el intelecto ergotista y alma fanática de un bate hebreo. En fin, según él, la época de mayor poder e influencia de España, o sea, al siglo de oro, se reduciría, según afirmaba en un errático discurso que llamaba los motivos de la germanofilia, porque él quería que España se metiera en la Primera Guerra Mundial. Otra idea absurda, ¿no? Sí, que parece que eso es lo que daba la modernidad. Eso, fíjate, si me apuras, ya hay una idea. El propio Mussolini, por ejemplo, habla de que aquellos que no participaran en la Primera Guerra Mundial carecerían de historia, ¿no? Con la historia que tenía Italia. Sí. Bueno, Italia participó y le salió muy mal. Y le salió muy mal. Pero que era, de hecho, él fue expulsado por ser a favor de la Primera Guerra Mundial y era un concepto de decir, si participamos en la Guerra Mundial, en la contienda, pues ya somos alguien. Sí. El caso es que él decía en este discurso, los motivos de la germanofilia, dice que en la España del siglo XVI no hubo más que mendigos y frailes. Era un imperio alineado con miseria y superstición. Es como él resume la España en su época más importante, ¿no? Entonces, él creía, decía que la historia española se había torcido de una manera definitiva con la derrota de los comuneros de Castilla en el siglo XVI. Este tópico está muy extendido y todavía lo defiende mucha gente, ¿no? Es un tópico que han extendido los republicanos y la masonería desde el siglo XVI. Y, en fin, hay mucho que hablar, no vamos ahora a hablar de eso, pero es uno de esos tópicos que hoy día mantiene mucha gente, que la derrota de los comuneros fue un desastre para España. No lo fue. En Nueva Historia de España lo examino un poco y desde luego no es así. Pero fíjate, eso me enseñaría un programa. Efectivamente, efectivamente. Y cómo hay calles a los tres comuneros, a Joaquín Costa, desde tiempo inmemorial. Sí, sí, sí. Joaquín Costa es considerado un héroe por muchos, ¿no? Sí, sí. Y su calle no se ha movido nunca, ¿eh? Sí, sí. Y el propio Azaña, en otro discurso, en tres generaciones del Ateneo, en vísperas de la República, que fue cuando interviene ya de lleno en la política, promoviendo un golpe militar, para traer a la República, por cierto, pues comparó el pasado español con una sífilis hereditaria. Por lo que dice, nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparse de la historia. Había que romper con la historia. O sea, esto es una idea realmente absurda, ¿no? Como si el mundo empezara en el momento en que a él le gustaba, ¿no? Sí. El mundo ha empezado de mucho tiempo, la historia de España ha empezado de mucho tiempo y es necesario conocerla y asimilarla y no caricaturizarla como él se hacía. O sea, la regeneracionista lo que pretende es una refundación de la nación española, ¿no? Sí. Por eso él decía que esta enfermiza herencia histórica, pues, requería una una empresa de demoliciones dirigida por la, le llamaba él, la inteligencia republicana que se apoyaría en los gruesos batallones populares, es decir, en los sindicatos, los sindicatos izquierdistas, y ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Eran ideas realmente disparatadas que reflejaban más bien una especie de, como diríamos, de falta de seriedad, de fondo, de frivolidad. Claro, frivolidad. Porque luego llevar eso a cabo, trajo lo que trajo. Sí. Sí, sí. Él decía que lo que le importaba era destruir lo que decía el presente y su módulo podrido, heredado del pasado, ¿no? Esta estrategia fue la que le llevó a una situación que desembocó en la guerra civil, ¿no? Sí, por eso digo que es muy fácil trasmarlo en bonitas palabras o en un libro. Sí, o sea, evidentemente tenía buenas intenciones. O sea, uno no puede decir, no creo que haya políticos que quieran hundir a España deliberadamente, pero lo que importa no son las buenas intenciones, lo que importa es su programa, sus resultados y los hechos reales. Esto es lo que importa, porque si no, todos los políticos, es decir, como decía uno, uno no sabe a quién votar en las elecciones, todos son muy buenos. Claro, sí, sí, sí. Claro, tendría que votarlos a todos. Claro. Sí, sí, sí. Es un cumulo de buenas intenciones. Sí, sí. Pero claro, es necesario un análisis un poco más profundo de la realidad y de la historia, ¿no? Y lo que conlleva, lo que nos está pidiendo cada uno de esos análisis llevados a la práctica, ¿no? Claro, eso es. Y otro típico es Ortega y Gosset, que era ya entonces el... Ortega y Gosset como filósofo es importante, es una figura importante de la filosofía española. Óscate, estás hablando de Costa, de Azaña, de Ortega y Gosset, que ideológicamente muchos de ellos luego han sido dispares, ¿no? Sí, bueno, Ortega y Gosset, pues, reconcilió con el franquismo, etcétera, ¿no? Se cayó del caballo, sí. Pero, sí, pero después de haber provocado muchas cosas que no estaban nada bien, ¿no? Bueno, pues Azaña, perdón, Ortega y Gosset, tenía, era el español más influyente, ¿no? Que influía también sobre otros como Américo Castro, Pérez de Ayala, Marañón, etcétera, ¿no? Y decía, por ejemplo, con motivo de la semana trágica de 1909, dice, decía, concluyó analizándola que España no existe como nación. Así lo decía. El país llevaba, decía él, al menos tres siglos y medio de descarriado vagar bajo los efectos de una enfermedad que afectaba tanto a las clases gobernantes como al pueblo. Por lo cual, decía él, no es cruel el sarcasmo que se nos proponga seguir la tradición nacional. Había que romper con el pasado, con la tradición nacional. Esta idea, estas ideas. Y propugnaba algo tan extraordinario como quemar en un grande doloroso incendio la España que ha sido. Y luego, entre las cenizas bien cribadas, hallaremos como una gema iridistente la España que pudo ser. Esto no es más que una cansada muy historiada, ¿no? Es pura retórica. Sin una pose, además. Sin sentido de pose, efectivamente. Es una retórica grandilocuente y, al mismo tiempo, pues, fútil. Es imposible saber qué sentido tiene, ¿no? Fuera de algún programa como el de Azaña. En esto se parecía mucho a Azaña. Aunque Azaña decía que Ortega no tenía pensamientos sino ocurrencias. Sí. No sé. Es que, al mismo tiempo, entre ellos siempre había piques, ¿no? Es normal. Y Ortega desarrolló, pues, esas ocurrencias en su libro España Invertebrada. España Invertebrada, sí. Que, bueno, no es mucho mejor que los de Arana y Pratela Arriba. Pero, fíjate, es que España Invertebrada, yo hablando con mucha gente, parece como, lo tratan como un libro de cabecera. Claro. Sí. Es la destrucción de la historia de España. No habría existido reconquista. Esto habría sido la tibetanización de España. España nunca estuvo tibetanizada en ningún momento de su historia, ¿no? Además, influyó mucho en la conformación del mundo entero, o sea, y de Europa, ¿no? Sí, sí. Otro que iba en el mismo sentido, que desarrolló una teoría también muy influyente hoy día, la teoría de las tres culturas. Es Américo Castro. Sí. Según él, en España, la Edad Media había sido una época casi dorada, sobre todo en Al-Ándalus, porque habían convivido las culturas cristiana, judía y musulmana. Y habían convivido más o menos armónicamente. Entonces, cuando la cultura cristiana, que viene a ser definida como la peor, como la más intolerante, la más brutal, etcétera, era la cultura de las universidades, de las catedrales, de mil cosas, ¿no? Bueno, se impone a las demás, es también lo que decía Blas Infante en Andalucía, que han dicho muchísimos, ¿no? Pues era una desgracia lo que ha venido a decir Cebrián hace poco, ¿no? Sí, sí, bueno. Hablando de la insidiosa reconquista y cosas por el estilo. El caso es que él venía incluso a explicar, dice, que los españoles estaban siempre en guerra civil y que eso se debía a la eliminación de la cultura judía y la cultura musulmana. Esto es una sandez de tal calibre que, porque, vamos a ver, en primer lugar, Al-Ándalus vivió en una guerra civil permanente. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Esa fue una de las causas principales por las que, a pesar de tener económicamente y demográficamente mucho más peso que la España cristiana, terminaron siendo vencidos. Entre otras cosas, ya digo, porque estaban en guerra civil, porque además vivían bajo un despotismo brutal. Y ya en esa época ya existían las determinadas ramas del Islam. Ah, sí, aparte de eso. Pero eso aparte. Eso aparte. El hecho real es ese. Y que, en cuanto se acaba la reconquista, España entra en un periodo de paz interna, sin guerras civiles, que dura tres siglos. Es un periodo en el que hay, bueno, algunas pequeñas cosas, como la de los comuneros y alguna otra más. Pero España, en conjunto, son tres siglos de paz interna. Mucha más paz que en cualquier otro país de Europa. Mucha más paz interna que en Francia, que en Inglaterra, que en casi cualquier otro sitio. Y, sin embargo, este insiste, esta gente insiste en que la historia de España es una historia de guerras civiles, de cainismo y todos esos tópicos absolutamente irrelevantes. Porque no conocen o no quieren conocer la historia real. España se convierte en un país de guerras civiles en el siglo XIX. Eso es. Después de la invasión francesa, que deja el país dividido de manera irreconciliable. Hay tres guerras civiles, aunque una de ellas es insignificante, no es muy pequeña, la Segunda Guerra Carlista. La tercera tampoco es demasiado importante. Y luego hay la Guerra Civil del siglo XX, que España, por cierto, desde entonces, es el país europeo, después de Suiza y Suecia, que vive con más tiempo de paz, que lleva más tiempo en paz. Bien, si vemos estas cosas, que generalmente se olvidan, y son olvidadas en función de una retórica grandilocuente y vacía, pero que ha hecho mucho efecto en los espíritus, ¿no? Fíjate, Pío, me estás hablando de quiénes eran. Hemos hablado de Costa, Zania, otro dirá ser, de Américo Castro, seguro que tenemos muchas más. Nos estás hablando de qué pensaban cada uno de ellos, sus aportaciones, que la verdad es que es para echarse a temblar. Seguramente son decálogos de buenas voluntades, alguno de ellos. Es que de ahí han nacido, precisamente, las convulsiones de España en el siglo XX. Ya lo veremos. Han nacido de estas ideas, que han sido muy influyentes, siguen siendo muy influyentes. Son la base de las ideas del PSOE, de la izquierda en general, y de gran parte de la derecha. Y de gran parte de la derecha, que es la dejadera de funciones que tenemos ahora, por ejemplo. Una pregunta antes de continuar. ¿Parte de estos generacionistas estaban influidas por la masonería? No, no creo. Aparte, sí, Costa no era, ninguno de los que hemos mencionado era mason. ¿Azaña tampoco? No, no. Azaña se hizo mason ya en la República, y se hizo por motivos puramente utilitarios, y se reía de las ceremonias masonicas, no volvió a pisar una logia. O sea, cuando se dice que azaña era mason, entre comillas. Lo que pasa es que los masones, muchas masones, pensaban igual. Es decir, ya en el siglo XIX, la masonería difundía la idea de que el periodo de los Austrias, que el siglo de oro, que en realidad había sido un siglo de atraso, un siglo de miseria y tal, porque la masonería venía muy influida por las ideas de la leyenda negra, y por la influencia directa política de Inglaterra y otros de Francia, según el tipo de masonería que fuera. Entonces, para todos ellos, España había sido el gran enemigo en otra época, y lógicamente tenía una visión muy negativa de ella. Ya lo vimos cuando hablamos de la Inquisición, algo de eso. Entonces, claro, lo más curioso es que estos personajes, y otros muchos que entraban en el lote, pues se planteaban una tarea de titanes, o sea, regenerar un país como España. O sea, al lado de eso, la tarea que se planteaban los Sabino Arana o Plas de la Riva, era una ridiculez provincial, pero claro, España había sido nada menos que el país que había descubierto medio mundo, el país que ha tenido los navegantes, la historia de navegación, la historia naval más importante de la historia humana. Los barcos españoles son los primeros que cruzan el Atlántico, el Pacífico, que ponen en comunicación todos los continentes, que dan la primera vuelta al mundo. Solo eso ya convierte la historia naval española en la más relevante de la historia humana, guste o no. Bueno, dicen también que el Atlántico lo cruzaron los vikingos. Bueno, habrán cruzado, pero eso es una anécdota. Pero es una anécdota porque no tuvo la influencia que ha tenido luego. No tuvo continuidad ni nada. Aunque eso fuera verdad, que yo tengo mis dudas, pero aunque fuera verdad... Hay dudas, pero aunque fuera verdad es una anécdota histórica, sí. Es una anécdota histórica y nada más. En cambio, el cruce del Atlántico por España tuvo unas consecuencias definitivas hasta hoy mismo. Cambió todas las lutas comerciales, cambió todo. Cambió la historia, en cierto modo, ¿no? Es decir, un país que había hecho esto, que había conquistado y colonizado América, que lo había evangelizado, que había fundado allí ciudades y universidades, que había establecido, como digo, relaciones entre todos los continentes habitados, que había promovido la reforma católica para oponerla a la protestante, que había contenido el expansionismo turco, que era una tremenda amenaza para Europa en aquella época, que había contenido el expansionismo protestante. Claro, los protestantes lo ven muy mal, pero lógicamente los católicos no tenemos por qué verlo tan mal. Porque además la lucha, también se ha criticado a Felipe II por haber luchado en Flandes y por ahí, pero esa lucha fuera de España, en Flandes y en Francia, salvó a España de las luchas civiles, que en cambio asolaron a Francia. Y en fin, un país que había hecho en su época más gloriosa, en el siglo de oro, tales cosas, había creado una cultura impresionante, ¿no?, en literatura, en pensamiento jurídico, en pensamiento político, etc. Bueno, todo esto era despreciado. Era un imperio de miseria y frailes, como decía Azaña, ¿no? Era objeto de desprecio o simplemente se lo ignoraba. Y con diferencias de matiz, pues todos coincidían en identificar a su patria, a España, como el país de la Inquisición y de los genocidios, de la miseria, el oscurantismo y la superstición. Es decir, es la propia España la que, los propios españoles los que hacen la leyenda negra... Recogen la leyenda negra, la asimilan, ¿no?, la hacen suya, ¿eh? Y como decía un dirigente de la Primera República, las supuestas glorias debieran más bien avergonzarnos. Esto es una idea que sigue hoy día, que permanece. Y por parte de la derecha, además, también, ¿eh? Por parte de la derecha. Que parece que está continuamente pidiendo perdón por haber existido. Los buenos, en definitiva, en la historia habían sido precisamente los enemigos, empezando por los musulmanes, que eran pintados como cultos y refinados y hasta pacíficos, ¿no? Y siguiendo por los franceses y los protestantes. Entonces incluía a los otomanos, a los turcos, pero todos los demás eran los buenos. Pero fíjate, esto incurre en unas contradicciones, primero, porque luego, por ejemplo, les hubiese gustado estar bajo el pie napoleónico, ¿no? Algunos de ellos sí, ¿no? Bueno, es más, todavía hay personajes que dicen que España no debía haber luchado contra los franceses, ¿eh? Los franceses que querían, entre otras cosas, quedarse con toda la España del norte del Ebro. Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Pero esto lo dice Pérez Reverte y lo dicen otros, con la mayor tranquilidad del mundo, ¿no? Sí, 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 que encima... O sea, la cultura del siglo de oro, pues, suscitaba despego, claro, excepto algunos autores prestigiosos, claro. Por ejemplo, Cervantes. ¿Por qué? Y a Cervantes querían convertirlo en precursor de las actitudes regeneracionistas. Pretendrían que Cervantes era una especie de... La vanguardia de... Una vanguardia y era como un enemigo de la España de entonces, cuando Cervantes era extremadamente patriota. Efectivamente, bueno, lo vimos... Como pasaba con Shakespeare en Inglaterra, ¿no? En su vida personal, además, lo vimos. Yo, si te parece, Pío, hacemos una brevísima pausa, cogemos un poquito de aliento, no se mueva nadie y continuamos aquí en Cita con la Historia, en Cita con Pío Moa, hoy, el regeneracionismo. Pues continuamos aquí en este apasionante programa, que estoy seguro que a ustedes les está pasando lo mismo que a mí, que no deseamos que el tiempo transcurra, porque estamos embelesados con las explicaciones que nos está dando don Pío Moa. Bueno, yo he escrito Nueva Historia de España, y España contra España, en gran medida, para clarificar y contrarrestar las cosas, pero contrarrestar con argumentos y datos, lógicamente, no a base de exabruptos o de... Claro, pues, no, no, es verdad que hay un denominador común, en contra de lo que gente que te haya podido intentar descalificar, es que en todos tus libros, en toda tu obra, hay un denominador común, que es que todo lo documentas perfectamente. Es decir, tú no eres de opinión fácil, es más, tú te basas siempre en datos, en fechas, en historia. Pocas veces das tu propia opinión, quiero decir. Sí, no, es que las conclusiones salen del propio conocimiento de los hechos. Ahí voy. En gran medida. Que no son libros de opinión, sino que son libros basados en una sucesión de hechos. La verdad es que les han irritado mucho, y yo lo comprendo porque demuelen una gran parte de su argumentario, ¿no? Pero han reaccionado muy mal, en lugar de reaccionar con un debate racional, que es lo que sería lógico, ya lo decía Stanley Payne, es asombroso que a estos libros se reaccione con esta mezcla de ninguneo, de ataques... De violencia, además, personal. De violencia personal, pretensiones de imponer la censura, etcétera, ¿no? Pero esto, desde Tusell hasta, qué sé yo, montones de ellos, ¿no? Sí, pero nadie es capaz de saber lo que me hace gracia, permíteme, nadie es capaz de debatirte. Esa es la cuestión. Y si no hay debate, pues eso es señal de lo que decía al principio, de que hay una especie de páramo cultural, hay una especie de bajo nivel, de baja tensión cultural e intelectual, que es muy penosa, ¿no? Pero es así, y conviene decirlo. También por esto, vuelvo a llamar, como siempre, a nuestros oyentes a que se movilice un poco, porque la historia debe ser conocida si no queremos repetir lo peor de ella. Tengo varios oyentes que todos los domingos me llaman, entre ellos Julio Cano, que me dicen que ellos están cumpliendo con esa obligación, con esa de ver que está el más oyente aquí, a este programa. Bueno, pues fijémonos en este dato, que ya lo comentamos la vez pasada. Arana y Prat de la Riba se lo creían plenamente lo que hacían y luchaban, estaban dispuestos a sacrificarse, de hecho, trabajaron muchísimo, se concentraron por completo en su tarea. Mientras que los regeneracionistas eran de una pasta completamente distinta. Eran intelectuales que lo que buscaban era ganarse su oposicióncita, tener la vida segura, en un régimen, que era la restauración, del que echaban pestes, y, por supuesto, yo creo que no se tomaban en serio todo aquello que decían. Eso es. Era una pose, una pose frívola, ¿no? Lo que pasa es que esa pose sirvió de caldo de cultivo a otros que sí que se lo querían, como Arana, saliendo Arana o Prat de la Riba, ¿no? Sí. Claro, era una pasión retórica, la de los regeneracionistas, pero que no iba en serio. Se limitaban a juguetear imaginativamente con ella, con sus proyectos, a erigirse en jueces del pasado y del porvenir, o se ponían en poses de desengaño y de pesimismo, ¿no? Y se preocupaban, sobre todo, de arreglarse la vida, como he dicho, mediante una oposición. De colocarse al final y al cabo. Sí, como funcionarios. O sea, respondían más bien al tipo del señorito. Sí. El señorito... Burgues intelectual. Burgues intelectual. Lo cual no significa que intelectualmente no valieran. No, no. Insisto, Azaña era bastante... Escribía muy bien, intelectualmente no era despreciable, ni mucho menos. Ortega, pues, era un filósofo importante, realmente importante, aunque cuando se ponía a hablar de política o de historia, ahí ya no era nada importante. La liaba. Era un desastre. ¿Y Marañón también formaba parte de este grupo? Bueno, Marañón es distinto. Marañón es diferente. Marañón aprecia mucho más la historia, el pasado español. Marañón lo conoce más, escribió, pues, ensayos importantes, como, qué sé yo, sobre Antonio Pérez y cosas por el estilo, ¿no? Y... O sobre Enrique IV, que reflejan un verdadero... Que eran ensayos reales. Es decir, no era el retórico, casi más, que es lo que mataba a estos otros, ¿no? Y... Por otra parte, hay que decir que, a pesar de todo, la nación española, pues, no necesitaba invenciones, como si las necesitaba la supuesta nación vasca o catalana, ¿no? Porque la huella de su pasado, pues, estaba presente en medio mundo, en los numerosos países hispanohablantes, ¿no? En los nombres hispanos extendidos por el Pacífico y por América, en la expansión católica, todo eso era obra de España. Sí, sí. Y... Y, claro, Los hechos, son los hechos, ¿no? Y no pueden ser despreciados, ¿no? Pero esta gente los despreciaba, sí. La primera fase de la restauración, o sea, de la regeneración, consistiría en destruir el régimen de la restauración. La restauración era definida por Costa con dos rasgos negativos, oligarquía y caciquismo. Eso definía para él la restauración. Y el país estaría gobernado, pues, por una minoría absoluta que atiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad. Esto se decía y repetía, Galdós también lo dice, ¿no? Costa calificó a esa minoría como necrocracia, el poder de lo muerto, de lo inútil, una losa aplanadora sobre las energías populares. Esta es la visión que daban del régimen en el cual ellos prosperaban, estudiaban, opositaban, se hacían funcionarios, etcétera, ¿no? Y las... Bueno, dice que... Decía Costa que el pueblo había perdido tanta energía que hasta era incapaz de leer periódicos y carecía de ciudadanos conscientes. Por lo tanto, había que declarar ilegítima la restauración, decía él. Y encontrar un dictador ilustrado que llamaba el cirujano de hierro, que sacase al país del marasmo. Y Azaña venía a decir lo mismo. Dice, he soñado con destruir todo este mundo. Ortega habla de estos años oscuros y terribles, de una España oficial empeñada en asfixiar a la España vital. Y definía a Cánovas como gran corruptor o maestro de corrupción. Por el que había fundado aquel régimen, que era un régimen político respetado en toda Europa. Sí, sí, y que funcionaba, ¿eh? O por lo menos... Bismarck... O del atolladero... Ahora vemos... Sí, claro, funcionaba con muchas dificultades, pero funcionaba, ¿no? De hecho, era un régimen de paz, se acabaron los pronunciamientos, se acabó la inestabilidad anterior, y España iba progresando lentamente y con grandes fallos, sobre todo en la enseñanza y otros por el estilo, pero iba progresando, ¿no? Y... Es decir, se iba europeizando, lo que ellos decían, ¿eh? Pero ellos pensaban que, dice... Además, es curioso porque el anterior... El periodo epiléptico anterior a la restauración, de los pronunciamientos, de los espadones y todo, era mirado con simpatía. Lo miraban con simpatía, como una edad vital, vitalista, ¿eh? El anterior, que era un auténtico desastre, que fue un cúmulo de despropósitos, ¿no? O sea, incluso... Además, ese cúmulo de despropósitos, también podemos decir que... Es una de las consecuencias de 1898 también, es decir, que todo va... No, el anterior. Es anterior, ¿no? O sea, son las consecuencias de la invasión francesa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esa es francesa. No, ahí voy yo, ahí voy. Es el culmen... Sí, que fue en el 1808. Entonces, escritores y artistas como Valle Inclan, pues se embellecían incluso el terrorismo, el terrorismo anarquista, o aplaudían a un socialismo que realmente no entendían, como ocurrió con Ortega o Unamuno. Decían que el socialismo, que era una doctrina utópica y ya muy violenta ya entonces, ¿no? En sus propósitos, ¿no? El socialismo decía que era un factor de modernización. Entonces, había... Claro, parte de la crítica era justa. O sea, en la restauración había bastante corrupción electoral y municipal y muy poca atención a la enseñanza, desprotección a los trabajadores manuales, etc. Todo esto era verdad, pero se iba superando. Aunque poco a poco se iba superando, ¿no? Sí, pero la solución no era lo que ellos proponían, ¿no? Claro, y ellos además exageraban, porque no hacían un verdadero análisis y eran muy propensos a autopismos, ¿no? Que ignoraban la evolución del país y las dificultades reales y la necesidad de tiempo para mejorar. Es decir, no se podía hacer de la noche a la mañana. Ellos parecían ignorar que presentaban la restauración como un régimen completamente estancado en que no pasaba nada, en que todo era deleznable, ¿no? Y la verdad es que había mejoras importantes, ¿no? Pues la restauración, en definitiva, concilió a conservadores y liberales, creó un régimen de libertades, superó la inestabilidad política de la época anterior, los golpes de Estado y guerras civiles, etcétera, la debilidad cultural, porque la restauración empieza en lo que llaman la edad de plata de la cultura española. ¿Los armas de la restauración pueden ser Cánovas y Sagasta? Sí, fundamentalmente Cánovas. Cánovas. Fundamentalmente Cánovas es el que realmente la funda, ¿no? Cánovas era muy apreciado en Europa, ¿no? Bismarck habla de él con mucho elogio, ¿no? Lo considera uno de los grandes estadistas de la época. Por supuesto, tuvo grandes errores también, pero bueno, esto... Nadie es perfecto, por así decir, ¿no? O sea, por primera vez desde el siglo XVIII fue posible en España un crecimiento sostenido con una industrialización parcial, pero un aumento. Iba... Sí, fue reduciendo el analfabetismo, aunque con demasiada lentitud. Y hubo, como digo, con un renacimiento cultural con un principio de desarrollo científico por primera vez en muy largo tiempo. El régimen, además, la restauración fue uno de los primeros de Europa en establecer el sufragio universal. Es decir, la democracia. Un sufragio universal masculino, claro. El cual, aunque estaba bastardeado, ¿no? Por el caciquismo permitía a diversos partidos ganar elecciones. Porque los socialistas, los republicanos, los nacionalistas catalanes y vascos podían llegar a los ayuntamientos, incluso a las cortes, ¿no? Es decir, que no tenían plena libertad para... Era un régimen de libertades, ¿no? Que facilitaba la fundación y desarrollo de tendencias políticas muy, muy diversas. Y el caciquismo, pues, era normal en los países agrarios. En los países agrarios, el caciquismo era inevitable, ¿no? Y sin experiencia democrática, ¿no? Es más, fenómenos muy parecidos se daban o se habían dado en Inglaterra, en Francia o en USA. En Inglaterra, cuando la industrialización, cuando las minerías, cuando... Ha sido muy típico el comprar votos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y en USA y en muchos sitios, o sea... Y en zonas rurales, sobre todo, yo me refiero. Sí. Y claro, por otra parte, el caciquismo era muy débil. O sea, en cuanto se organizaron partidos como el nacionalismo catalán... Tenía poco recano. Pues el caciquismo empezó a recaer, ¿no? Es decir, que era un régimen de libertades en el que todos estos partidos y grupos podían hablar, podían organizarse, podían proponer sus cosas, ¿no? Y sin embargo, lo que proponían era aserrar la rama en que se sustentaban. Cospirar. Cospirar. Es decir, ellos podían hacer todo eso gracias a la restauración. Y sin embargo, querían destruir la restauración. Esto fue la causa de que este régimen liberal se viniera abajo porque ningún régimen puede subsistir si no tiene una... Digamos, un respaldo intelectual importante. Y cuando los intelectuales, por estas frivolidades o estas historias que hemos estado viendo, se divorcian del régimen, este termina hundiéndose. Sí. A pesar de que pueda tener un nuevo apoyo popular, pero es verdad que la intelectualidad puede hacer mucho daño en el sentido de... Sí, claro, porque... Se puede deslegitimar. Deslegitima por completo. Entonces, todavía la restauración duró hasta 1923, pero ya... En fin, puede admitirse que su resistencia desde el 98 fue notable, ¿no? pese a unas circunstancias tan adversas, ¿no? Y luego esto es regeneracionista, sí. Sí. Lo cual demuestra que fue mucho más que lo que estos decían que era un montaje artificioso, corrupto, irreal, podrido, inane y muerto. Este tipo de cosas, de adjetivos al que usaban contra la restauración. Y, claro, al caer la restauración, lo que viene es la dictadura de Primo de Rivera. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo ven estos regeneracionistas a Primo de Rivera? Pues ahí está la cosa, ¿no? Porque yo creo que aquí hay división, ¿no? Primo de Rivera podía ser considerado el cirujano de hierro que decía Acosta. Que decía Acosta. Aunque era muy... La dictadura era muy poco férrea. Muy poco férrea. Todo esto, la propaganda, incluso de los partidos prohibidos como los anarquistas o el Partido Comunista... Estaba consentido. Estaba consentida, perfectamente, ¿no? De hecho, pasó la historia como la dicta blanda, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues, llegamos a esta situación en la que la solución momentánea es la... es la dictadura. Ortega se felicitó. Vamos, muchos de ellos estaban contentos, un amuno no, pero otros empezaron a atacar la dictadura. Al cabo de un tiempo, empezaron a atacar ferozmente la dictadura. Diciendo que aquello era inadmisible, que, bueno, Azaña, volviendo a decir barbaridades, ¿no? Decía que esto era peor que los... que los regímenes, digamos, primitivos de África y cosas así, ¿no? Que era una cosa... La dictadura había sido una cosa terrible y que tenía que venir la República. Vino la República y ya sabemos lo que pasó. Ortega y Gasset, al cabo de poco tiempo, puede decir, no es esto, no es esto. Azaña, bueno, terminó como terminó y Ortega, al final, volvió a la España de Franco durante la guerra Marañón. Porque a Marañón, es decir, cuando la República es el triunfo del regeneracionismo. Al final, todos le aplauden. Es el triunfo de todas las ideas que habían germinado después del 98. entonces ahí es cuando tenían la ocasión de probar las maravillas que ellos prometían. Habían destruido la restauración o contribuido a destruirla de manera importante y ahora eran ellos los que mandaban y lo que hicieron fue un desastre ya desde el principio. ¿Y ya los intelectuales empiezan a llevarse las manos a la cabeza? ¿Es uno de ellos? Sí, claro, muchos de ellos, claro, empiezan a llevarse las manos a la cabeza y cuando llega la guerra, ah, bueno, los Azaña, Marañón y Pérez de Ayala, pues son los tres intelectuales que firman el manifiesto por la República y este manifiesto fue muy influyente y por esa razón se les llamaba los padres espirituales de la República. Bueno, los padres espirituales de la República cuando llega a la guerra civil se pasan al bando de Franco empiezan a hablar de la República con un lenguaje que no se puede, vamos, que no se oye ni siquiera a los franquistas más... Tanto Ayala como... Ayala como Marañón. Sí, sí. Ortega se dedica a atacar a los intelectuales que fuera de España apoyan al Frente Popular y dice, en concreto Einstein, pero también en Einstein pues están otros muchos, dice, estos señores no tienen la menor idea de la historia de España ni de lo que es España y sin embargo hablan con una suficiencia allí en sus... desde sus cómodos sillones en los clubes ingleses y cosas por ahí, hablan con una suficiencia apoyando a un régimen que está persiguiendo a los intelectuales porque otra de las cosas que se ha dicho es que con la guerra civil se exilian muchos intelectuales lo cual es verdad pero se exilian la mayoría de ellos sobre todo al principio huyendo del Frente Popular no del franquismo. No del franquismo. Luego quedan como intelectuales por ejemplo Rafael Alberti que dejó mucho que les sea... Bueno, Rafael Alberti... No, hubo muchos que estuvieron con el Frente Popular pero otros muchos no y volvieron unos después de Franco y otros se quedaron por ahí por lo que fuera por diversas razones. Luego, otro aspecto del regeneracionismo era el europeísmo. Ortega viene a decir España es el problema y Europa la solución. Es decir, que de España no se podía esperar nada había que europeizarse pero ¿qué entendían ellos por europeizarse? Para ellos Europa no era Europa era Francia un poquito también Inglaterra y Alemania. Eso era Europa. Eran tan ingenuos y tan faltos de capacidad analítica que eran totalmente incapaces de ver cómo aquella Europa iba hacia una guerra feroz una guerra salvaje en la cual algunos de ellos querían que nos metiéramos nosotros también para europeizarnos supongo. Ya lo intentamos en la primera guerra mundial. Sí, sí, sí. De hecho, Romanones estuvo a punto de meternos en ella. Romanones es otro personaje nefasto de esta época. Y el caso es que solo se salva Canovas del Castillo de esta época. Pero fíjense, bueno, a Canovas lo asesinaron ya antes del 98 o antes, pero lo asesinaron un terrorista italiano relacionado con la masonería. Anarquista. Relacionado con la masonería, ¿no? Y bueno, como digo, o sea, eran incapaces de analizar, o sea, así como a España la analizaban de una manera absolutamente demencial, o sea, no sé cómo, sí, pero de una puramente retórica, sin, pues, Europa valía todo. Es que no tenían la menor idea de Europa, es decir, no hay en ellos ningún análisis real de lo que llaman Europa. Les sorprende la guerra mundial, la primera guerra mundial, entre aquellas potencias que ellos veían tan pacíficas, tan seguras, tan prósperas y tan progresistas, ¿no? Y les sorprende por completo, pero es que el europeísmo debe ser capaz de promover pues estudios, análisis, aunque sea libros de viaje. No hay ni un libro de viaje por Europa que valga la pena. O sea, esto era charlatanería pura. Pío, y ahora que estamos llegando al final de nuestro programa, ¿cuál es la influencia de estos regeneracionistas a día de hoy? Bueno, la influencia es, creo que con lo que he dicho queda bien de manifiesto que es una influencia tremenda. Es una influencia además corrosiva y destructora porque es la que está en la base de los separatismos, en la base de la demagogia socialista, en la base de la rendición intelectual de la derecha porque la derecha ha hecho suyas gran parte de... Afecta a un bando y a otro, ¿no? Afecta por primera vez. Decíamos el otro día que la izquierda y los separatismos han venido bastante aliados durante casi todo este tiempo y que la novedad actual es que la derecha se ha sumado también. Gran parte de la derecha. O sea, cuando Rajoy sigue la política de Zapatero en relación con la ETA, en relación con los separatismos y tal, pues estamos en una situación históricamente nueva. Y la base de todo ello parte del regeneracionismo. Y fíjate, en la época del regeneracionismo, a partir de 1898, ¿hay algún intelectual que le ponga, que se oponga... Se opuso, por ejemplo, Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo tiene una evolución. Al principio está en la idea de... O sea, la España real que él describe en parte es cierta, ¿no? De la España antigua, la España del siglo de oro. Pero, claro, España no puede seguir siendo el martillo de herejes ni nada por el estilo. Es otra situación. Él mismo evoluciona. Menéndez Pelayo se convierte en el intelectual de la restauración. Él que defiende la restauración, lo cual le vale la ira de carlistas y de tradicionalistas y de integristas, ¿no? Pero es el intelectual de la restauración. Es decir, propone una España evolutiva de libertades y, naturalmente, defendiendo la verdadera historia de España. Es decir, en la restauración se oponen tanto carlistas que pueden ser los más integristas como liberales o socialistas o... Sí, claro, los integristas eran tremendos, eran más papistas que el Papa porque el Papa estaba de acuerdo con la restauración pero ellos, ¿no? Ellos, por poco es común al Papa, ¿no? Es una situación un poco extraña. Pero, por desgracia, Menéndez Pelayo se quedó solo, fue marginado, fue ninguneado y ese ninguneo persiste hasta hoy, ¿no? Y era un gran intelectual, uno de los más importantes de Europa en su tiempo. Y, al final, lo que comentábamos, esto es la influencia que ha llegado a nuestros días. Es una de las funciones por parte de los conservadores o de la derecha por llamándole... Efectivamente, efectivamente. Si no conocemos las claves de nuestra historia, pues nos encontramos expuestos a todo tipo de demagogias y contrarrestar toda esta demagogia es muy importante. Por eso este programa y por eso insisto en que los que tengan interés se movilicen y no lo escuchen pasivamente. Fíjate, hay una cosa que me preocupa, por ejemplo, del actual Partido Popular, del Centro Reformista, ¿cuáles son sus bases intelectuales en las que se apoyan? No las tiene. No las tiene. Eso me preocupa. Es una cuestión económica. Es una especie de liberalismo muy vacuo, muy... No tiene realmente ideas. O sea, si Rajoy ha adoptado las posiciones de Zapatero en la práctica, por eso se ha dicho que este es el tercer periodo de Zapatero, de la tercera legislatura de Zapatero, pues es porque no tiene ideas. Su idea es que la economía lo es todo y que resolviendo la economía se resuelven todos los problemas. Y lo demás mejor no hablar. Eso exactamente. ¿Por qué? Porque no tiene una idea de España, no tiene una idea de la democracia tampoco, tiene una idea de nada. Entonces, como no tiene ideas propias, pues asúmelas del enemigo, que es lo que está ocurriendo con la derecha ahora. Asume la idea del enemigo. Me ha gustado esa expresión. Tal como aquellos intelectuales del 98 asumían los tópicos de la leyenda negra. Pío, la semana que viene. La semana que viene hablaremos del derrumbe de la república. El derrumbe de la república. Es un tema muy, muy interesante. Muy apasionante. ¿Cómo se vino abajo la república? Pues, Pío, muchísimas gracias por un domingo más por haber estado aquí con nosotros. Encantado. Bueno, y a todos ustedes ya saben, el próximo domingo aquí a las 4 de la tarde con Pío Moa con el que les habla hablaremos del derrumbe de la república. Otro tema apasionante y a buen seguro no les dejaré indiferente. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Gracias!